¿Aquí? Esa es la reina, la reina, muy bien. ¿Aquí? Si, otra reina, pum, aquí está la reina. ¿Aquí no? No, ah, a su sitio, muy bien, ese no se puede mover. ¿Aquí? ¡Pum, aquí! Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Ja, 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 ja. Pum, 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 pum. ¡Hola, Telvo, soy un peón! ¡Hola! ¿Me podéis decir, por favor, dónde está el caballo? ¡Oh! El león, sí, aquí está el caballo, muy bien, oye, y el alfil, ¿dónde está el alfil? Ahí está el alfil, muy bien, el rey, el peón está ahí, al suelo no, mira el alfil, ¿dónde hay otro alfil? ¿dónde hay otro? Muy bien, aquí, y un alfil negro. ¿Aquí? Claro. ¿Hola, Adelbo? Uy, se ha caído el peón, aquí, aquí, muy bien, aquí, aquí, muy bien, aquí, 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 aquí. ¿Que alguien tiene búho? El caballo. ¿No tenemos búho? No tenemos búho, no tenemos… Aquí… ¡Oh, muy bien, la torre, su sitio! Hola, otra torre, soy otra torre, hola Telmo, ¿Viste otra torre? Claro, el alfil, 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 aquí, 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 ¿Cómo se llama esta? ¿La torre? ¿El tapón? Claro. ¿La torre? La torre, muy bien. ¿Torre? Claro, torre. ¿Torre? Muy bien. ¿Y este el peón? El peón. El peón. Peón, muy bien. Peón. Peón. ¿Caballo? ¿Dónde está el caballo? ¡Aquí! ¿Dónde está el alfil? ¿El alfil? ¡Aquí! ¡Muy bien! ¿El caballo? El caballo lo tienes en la mano. Ese es el caballo. ¡Muy bien! ¡Tocco, tocco, tocco! Tocco, tocco, tocco! ¡Tocco, tocco! Uno, dos, ¿cuántos caballos hay? Un caballo, dos caballos, tres caballos, cuatro caballos, dos blancos, uno y dos, y dos negros. Uno y dos. ¿Aquí? Claro. Tres, dos, tres, dos, tres, dos, tres, dos. Muy bien, dos. ¿Ese es el peón blanco? Ese es el peón blanco, claro. ¿Ese es el peón blanco? El peón blanco, el rey. El peón blanco, el peón blanco. Uy, ¿se ha caído el rey? ¡Ja, que mate, entonces! ¡Sí! ¡Ja, ja, ja! ¡Aquí! ¡Tú... ¡Ah! ¡Aquí! ¡Ah! M-Aquí! Pero habrá que recoger, cejar el suelo, barrer el suelo, limpiar el polvo, recoger todas las cosas de la casa. ¿Qué te parece? Venga, vamos. ¿Por qué se acaba? Claro.